Y con Bartola la alegría comenzó Y con Bartola la alegría comenzó Comenzó Sí, mi amor Eso Sí, señor Ay Amor Eso, eso, eso Amor Eso, eso, eso Vamos a ver Un, seis Dos, tres Dos, tres Venga, ahí Ahí llega negro, negro Santo Cristo Cuculí Viene casi deletriando Un, dos, tres Y cuatro Un, dos, tres Cuatro, cinco Y seis Dos Viene bailando Un, dos, tres Zapateando Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso Se va Se pase Se pase Se pase Se va Balanceando Se va Se Semillando Un, dos, tres Un, dos, tres Y dos Y dos Porque los dos da su arrullo Se va bien, se va canturreando Se va semillando Se va, se va Se pasea Se va balanceando Se parece a usted Toma mientras se va canturreando Va bañando algo donde el guayabo Se va, se va Se pasea Se va balanceando Se va, se semillando Toma y toma Sí, señor Sí, sí, sí Toma, toma, toma Toma, toma Venga ahí Porque nos gusta su canto Se va bien, se va canturreando Se va, se, semillando Porque nos gusta su arrullo Se va bien, se va canturreando Se va, se, semillando Se va Se va, se va Se pasea Se pasea Se va Balanceando Se va, se, semillando Toma mientras se va canturreando Va bañando Va bañando Va bañando algo donde el guayabo Hasta un goce Te pinta el carna y montan Que se va Se va, se va Se pasea Se pasea Se va Balanceando Se va, se Semillando Se va Se va, se va Se pasea Se pasea Se va Balanceando Se va, se, semillando Se va, se va, se va Se pasea Se pasea Se va Balanceando Se parece Se parece a usted Muchísimas gracias Milagros Guerrero por este tema Estelando Lindo, Lindo de Andrés Soto Bueno, ahora queremos presentar a los hermanos Ardiles que nos traen de Mario Cabañaro Lima de Octubre para el Señor de los Milagros Vamos Ardiles Octubre memorable que es en Galana Lima Fraganza y bocadora que brote en cada esquina Baljones con macetas de flores Que rivalizan con los primores de la nina mujer de esta tierra divina Corría de manobra en la festival tan jurino No existe un buen torero si a mi ciudad no vino Trae la procesión y banderas después en el solar marineras Octubre memorado color de la tradición Vente mi guapa limeña fe vamos a pasear lime su neve Vente conmigo mi corazón a bailar un balz y a comer turrón Recorremos las viejas calles viveñas desde las arenas con la procesión Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los Milagros y patrón de la ciudad Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los Milagros y patrón de la ciudad Octubre memorado en que se engalan a Lima No existe un buen torero si a mi ciudad no vino Tras de la procesión y banderas después en el solar marineras Octubre memorado color de la tradición Vente mi guapa limeña fe vamos a pasear lime su neve Vente conmigo mi corazón a bailar un balz y a comer turrón Recorreremos las viejas calles viveñas desde las arenas con la procesión Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los Milagros y patrón de la ciudad Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los Milagros y patrón de la ciudad Gracias a los hermanos Ardiles por esta lima de octubre que ha puesto al Señor muy, muy, muy alegre Quiero agradecer a los caballeros nazarenos del Señor de los Milagros Muchísimas gracias a todos los caballeros preciosos Ahora voy a presentar parte del elenco musical de Una y Mil Voces A Ramirito Aldana y a Carlitos Cóndor que nos traen Cómo no creer en Dios, de verdad, cómo no creer en Diosito lindo Aquí en Una y Mil Voces, homenaje al Señor de los Milagros Cómo no creer en Diosito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!